El mundo he de cambiar para ir a un futuro ideal En donde no reine el mal, lo haré con decisión Un mundo lleno de gran dolor, es mi ilusión Con temor iba mi corazón, sin poder el futuro esperar Sin pesar, ningún aliento me podría animar Pero un día te conocí y encontré motivo para vivir Con tu ternura e ingenuidad, conocí la verdad Trotando en mí un anhelo, el mundo es de cambiar Quiero ver que podrá llegar un nuevo amanecer Pues a tu lado sé que mi futuro no es oscuro Cambiaré, pues hoy sé que lo lograré Junto a mí vas a estar Abre tus alas, ven, un mundo donde reine el bien Hay que lograr Pienso quedarme con la pedra de Shikon ¡Te destruiré! ¡No escaparás! Estoy tratando de esconderte del enemigo Vendré a sacarte de aquí siempre y cuando no se me olvide ¿En serio? Espero que no se te olvide Inuyasha, Yura, el demonio de los cabellos Abuelo, ¿es cierto lo que nos contó Ahome? Sí, claro que es verdad Un enorme fantasma apareció de ese pozo y de repente se llevó a mi hermana Anteriormente el pozo vacío servía como depósito de cadáveres Ahí depositaban los restos de aquellas bestias que atacaban en los alrededores Si ese lugar sirve para viajar a través de las dimensiones ¡Necesito hacer algo al respecto! Es suficiente ¿Lo sellaste? Sí, he vuelto a sellarlo con poderosos pergaminos Para que los mundos dejen de conectarse y ese pozo no se vuelva a abrir No puedo equivocarme, es el olor de esa muchacha Es su extraña ropa ¿En verdad habrá regresado a su país de origen? ¡Por aquí entro! No hay nada mejor que tu casa Parece mentira que hace unos momentos estuviera en la época de las guerras civiles Tienes que unir fuerzas con Inuyasha Para recuperar cada uno de los fragmentos de la perla ¡Ay! Mira lo que le hiciste a esta valiosa joya Yura Sakasagami Así se llamaba ¿Y qué era lo que buscaba? Quería apoderarse de la perla de Shikon Si Inuyasha se entera que me lo quitó, seguramente se molestará Tú no me agradas mucho Además, creo que hago las cosas mejor solo Es verdad Inuyasha no necesita que yo esté con él Muy bien, no olvidemos todo lo que ocurrió en esos días Ya que no necesito regresar a ese horrible lugar ¡Aome! Yuka te habla por teléfono ¡Y ya está la cena! ¡Sí! Oye, abuelo, ¿estás seguro que los pergaminos mantendrán cerrado el pozo? Por supuesto Ya los sellé con pergaminos de alto poder de protección Es imposible que esas criaturas del mal pasen a través de él ¡Delicioso, delicioso, 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 delicioso ¡Gracias por la comida! ¿Inuyasha? ¡Infame! ¿Quién te dijo que podías regresar a tu casa? Oye, ¿se puede saber de dónde saliste? ¿De dónde más? ¿Del pozo? ¿Del pozo? Pero mi abuelo me dijo que... ¡Estás diciendo mentiras! ¡Esos pergaminos han protegido a nuestra familia por generaciones! ¿Y los pergaminos te refieres a este papel? Pues no funcionan ¡Abuelo! ¡Camina, necesito que vengas conmigo! ¡Déjame! ¡No quiero ir! ¡Alto ahí! ¿Por qué? ¡Mamá! ¿Esto... ¿De qué es? ¡Ahora sigo yo! ¡Sigo yo! ¡Mamá, este no es el momento para hacer eso! Aunque yo también lo hice ¿Inuyasha? ¿Y ese cabello? ¿De qué estás hablando? No me digas... Que no puedes verlo ¡Se mueve! ¡Aome! ¿Por qué sangras? ¿Qué sucede? ¡Miren esto! Soy la única que puede verlo Pero con verlos no será suficiente Son los cabellos que manipula Yura ¡Imposible! Los cabellos Nos estaban siguiendo La anciana Kaede tenía razón Al menos tienes buena vista ¡Inuyasha! ¡Acabas de traer una terrible amenaza a la casa! ¡Aome! ¡Hermano! ¡Esperen! ¡No entren! Necesito... Necesito detenerlo en este lugar ¡Inuyasha, cuidado! ¡Ay, maldición! ¡Aquí no! ¡Abre la puerta, Aome! ¡Aome! ¡El cabello se volvió a unir! ¡Así no lo destruiremos! Pero si es... Debe ser el que manipula a los demás cabellos ¡Inuyasha, corta este! ¡Corta este cabello! ¿Qué dices? ¿Dónde está? Inuyasha no puede verlo Entonces... ¡Lo haré yo! Ya lo vi Nos deshicimos de él Qué extraño Se supone que Yorazaka Sagami Buscaba la pela de Shikon Y ya cumplió con su cometido Probablemente... Quiere atacarnos a Inuyasha y a mí ¡Inuyasha, hay que regresar! ¡Ah, te has vuelto un poco más comprensible! La verdad es que no quisiera ¿Eh? Si ella viene a esta época Le hará daño a Sota, al abuelo y a mi mamá Está hecho con lana de las ratas de fuego Es más resistente que las telas normales Gracias Esto lo hago porque tienes la piel excesivamente delicada ¡Y tú eres muy extraño! Bien, es lo que menos importa Vámonos Sí Supongo que ya debe estar en camino Para la próxima vez que lo vea Le daré un...